Me alegro que lo hayan encontrado, nada más. Son sujetos que no deben estar en la calle. ¿A usted lo convocaron para que participe de la audiencia, para poder reconocerlo? Recibí una notificación la semana pasada si quería asistir sin obligación. No fui. ¿Era una situación más que nada para identificar a esta persona? No, no, no. Como una invitación. ¿Usted, de todas formas, podría haberlo identificado? ¿Tiene el recuerdo del aspecto de la persona o no sería posible ya hasta el turno? No sé, en algún momento me imagino que me van a llamar para ver si lo puedo identificar. Creería que sí, pero no... hay que esperar la situación. ¿Usted cree que lo estaban buscando o esta persona cayó por alguna circunstancia fortuita, quizás? No, no tengo idea, no tengo idea. ¿Usted a esta persona lo había visto merodeando días anteriores al hecho por esta zona había pasado anteriormente por la verdulería? Tengo la leve impresión de que sí, pero no te queda bien registrado porque anda mucha gente acá haciendo inteligencia. Después desaparece. ¿Es una forma de cerrar un poco la situación, de dar vuelta a la página, digo, que lo hayan encontrado, de comenzar a hacer mínimamente justicia? Mirá, estuvo en mi casa la secretaria del Ministerio de Justicia, en visita de cortesía, y yo le manifesté lo mismo que le puedo decir a ustedes. Lamentablemente no veo un cambio, porque si hacemos una encuesta en los últimos 5 años, la cantidad de gente que ha muerto en manos de delincuentes por robo, nos vamos a asustar. Ya después del hecho mío hay 3 o 4 muertes más, y así va a seguir. ¿Y que lo hayan detenido, a usted lo dejo un poco más tranquilo, de que tal vez no le pueda pasar otra vez a alguien esto, algo así? Va a seguir pasando, va a seguir pasando como este hombre que apuñalaron hace pocos días por defender al hijo de usted. Ahora, lo más importante es que lo vemos bien, usted está bien, usted está recuperado, ya ha pasado 4 meses del hecho y lo vemos atendiendo la verdulería. Yo estoy muy bien y le doy un gran agradecido al Hospital Cuyen y a Mamantula, porque de otra forma no podía haber subsistido, es imposible. Es un milagro. Sí, vos analizás que una ambulancia del Hospital Cuyen acá, menos de media hora no llega, yo tuve la ambulancia en 5 minutos, estaba acá en Guadalupe. Y el trabajo de la gente que lo asistió también en su momento, en el mismo lugar derecho, ¿no? Aquí. Aparte, en esa noche había paro de médicos, y justamente lo tenía de guardia del doctor Chesme, que es el que me operó, que es una eminencia. Así que se dio todo como para que esté parado acá por un milagro. Así que se dio todo como para que esté parado acá.